Hola, queremos invitarte a participar en los vigésimos juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad y cuidadores e intermedicinas. Este año se realizarán de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. El torneo de Goldball se hará por la plataforma de WhatsApp. Para participar es necesario tener conocimiento de este deporte, ya que se aplicará el mismo reglamento con algunas modificaciones. Equipos. Los equipos se conformarán de mínimo 4 jugadores, máximo 6, pero solo podrán jugar 10, quienes realizarán lanzamientos virtuales a diferentes zonas de la cancha, la cual está dividida de la siguiente manera. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Cómo se juega Goldball por WhatsApp? Cada equipo nombrará a un capitán, quien es el único autorizado para hablar con el juez central del partido. Durante el partido, el capitán del equipo A envía un mensaje al juez central, indicándole a qué zona realizará el lanzamiento. Luego, el capitán del equipo B indica la zona donde se supone lanzó el equipo A. Si acierta, se toma como un bloqueo. Si falla, entonces es gol. Reglamento. Estas son algunas reglas que se aplicarán en este torneo. Los partidos tendrán una duración de 15 minutos. El equipo debe estar completo a la hora de iniciar el partido. El equipo solo tiene 30 segundos para hacer el lanzamiento. Si no lo hace en el tiempo reglamentario, se le cobrará un penalti de 30 segundos. Ningún jugador podrá realizar dos lanzamientos consecutivos. Juzgamiento. Habrá cuatro jueces por partido. Un juez central, quien controla el juego y los 30 segundos. Un cronometrista y un planillero, que se encargará de anotar los lanzamientos, bloqueos, faltas y los goles. Adicionalmente, habrá un juez auxiliar, quien apoyará a cualquiera de los otros en caso de que fuera necesario. A continuación, se hará una descripción del desarrollo de un partido. Después de haber hecho el sorteo, para determinar cuál equipo inicia lanzando, el juez central da inicio al partido, anunciando a los equipos, indicando en qué posición de la cancha virtual se encuentran y qué equipo ganó el sorteo. Posteriormente, utiliza el comando quiet, please play, silencio por favor, juegue, para que el equipo A realice su primer lanzamiento, el cual es enviado por mensaje de texto al juez. Luego, el capitán del equipo B indica, mediante mensaje de texto, al grupo del partido, la zona donde se supone lanzó el equipo A. Acto seguido, el juez anuncia si hubo gol o bloqueo y el marcador. A continuación, el equipo B realiza su lanzamiento, el cual es enviado por mensaje de texto al juez, y el capitán del equipo A indica, mediante mensaje de texto, al grupo del partido, la zona donde se supone lanzó el equipo B. Posteriormente, el juez anuncia si hubo gol o bloqueo y el marcador. Y así, sucesivamente, hasta terminar el partido. Finalizado el partido, se da el marcador final, incluyendo número de lanzamientos, bloqueos y goles. Si te identificas con este deporte, esperamos que participes. Sin embargo, recuerda que tenemos muchas pruebas diseñadas desde los textos técnicos de 17 disciplinas deportivas para que escojas. Eso sí, solo puedes participar en las pruebas que prefieras de máximo 12 puntos. Esto, con el fin de posibilitar también la participación de otros deportistas. ¡Anímate! Inscríbete gratis en los juegos, desde el 12 de octubre hasta el 15 de noviembre, con tu formador INDE, con el facilitador de tu institución, o solicita el formulario de inscripción por WhatsApp al número 305-451-1712. El INDE se siente.